Charlas de la noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida Con el periodista Francisco Durán Rosillo Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrara Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara Tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas Sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas Y de paso son interesantes Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero Y se suscriben gratis Hola amigos, bienvenidos a Charlas de la noche Palabras con imagen Ni más ni menos lo que se esperaba Desde la semana antepasada que empezó mucha gente a pedirle al presidente Biden Que dimitiera a su candidatura al partido demócrata para reelegirse como presidente Bueno, la Casa Blanca informó que el presidente Biden tiene COVID Y está cancelando todos sus eventos Pero en el ámbito político se dice que está próximo a dimitir a su campaña ¿Qué significa todo esto? Que la elección va a tener O un virtual ganador, Donald Trump Y G.B.D. Benz O G.B. Benz El candidato de compañero de fórmula del partido republicano O pudiese ser que los demócratas llamen y convenzan al gobernador de California No tiene credenciales políticas Lo que pasa es que es joven, es carismático y tiene mucha labia Sí, el gobernador ha hecho últimamente cosas en California Como mandar a la Guardia Nacional para ayudar a la patrulla fronteriza Para que controle A los indocumentados Entonces eso da señales De que algo está pasando Yo se los informé En este espacio Y pues Gaby Newsom Se ha encerrado Desde esta mañana Con un equipo de asesores Y con personas de Washington La otra posibilidad Sería Michelle Obama Pero la moneda está en el aire Ahora G.B. Benz Ya declaró Oficialmente Que si ganan La presidencia Junto con Donald Trump El plan inmediato es deportar Veinte millones de indocumentados Hacia México Y cerrar la frontera Oficial Entonces Biden Convalesce de COVID Ya los demócratas Buscan Quien lo supla Y Los De acuerdo A un Reporte Muy confidencial De análisis Político Dicen que Biden Reúne las Condiciones Físicas En cuanto a Enfermedad Demencia Etcétera La edad Principalmente Condiciones Que ya no le permiten Relegirse Mientras que Un Candidato Joven A vicepresidente Republicano Ya junto Con Donald Trump Dan detalles En la Convención Republicana De cómo Van a cerrar La frontera Cómo van a Deportar Veinte millones De indocumentados Y Esta mañana ICE Immigration O como le quieran llamar Citizenship Enforcement Por sus siglas en inglés ICE Como si fuera Hielo Pero es el departamento De inmigración Junto con el departamento De justicia Anunciaron Oficialmente Que ya se les dieron Demasiados ¿Qué podría decirse? Quiero usar la palabra Correcta Demasiados Llamados Al gobierno Mexicano Respecto a los Carteles De la droga Y Como lo van a ver En la pantalla De acuerdo A las declaraciones De este funcionario Que dice Permítanme La letra Está muy pequeña Se los voy a poner En pantalla Un poco Más grande Porque así Ni ustedes Ni yo Lo vamos a Alcanzar a leer Ya oficialmente Estos funcionarios Están advirtiendo Al gobierno De México Que de llegar A la Casa Blanca El partido Republicano No va a haber Contemplaciones Para los carteles De la droga Para los Traficantes De gente Y van Con todo Aquí está La declaración El El Personaje Que quedaría En el departamento De inmigración De acuerdo Al proyecto De Donald Trump Aquí lo tienen En la foto Y esto Fue anunciado Hace una hora Con dos minutos Thomas 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 ya es un viejo lobo de mar En la política Norteamérica Y cuando el presidente Trump Y cuando el presidente Trump O expresidente Trump Le hizo saber que él estaría a cargo de inmigración Aceptó y dijo Que ya el gobierno de México Ha recibido demasiadas alertas Y que Thomas Thomas De indocumentados Continuar el muro fronterizo Y ya dejar de cosas Porque con Joe Biden Abrieron la frontera Yo vengo de cenar con mi hijo en el centro Y no había dado crédito Que ya hay muchas motonetas Y me estuve observando Y en el restaurante Hay un guardia de seguridad Que es policía Y le digo Oye ¿Por qué hay tanta motoneta en la calle? Y me dice el policía Señor Son venezolanos Y haitianos Que llegaron En las caravanas No tienen licencia No tienen papeles Y andan repartiendo comidas Por la propina Y son un riesgo En las calles del centro de Atlanta Y los ve por decenas No es uno ni dos Y luego, luego Se dan a conocer Que son latinos Porque no traen camiseta Este Bueno Ciertas características Que dice uno Ay Estos no dejan La cultura A ninguna parte del mundo Donde se vayan Nada contra ellos Hacen un esfuerzo Por ganarse el pan Pero Están realmente Haciendo Muy difícil El tráfico De las calles Del centro De la ciudad Ah Ellos no traen seguro Muchos manejan Sin casco Ah Pero eso sí Si algo les pasa Los atropellan Como me dijo el policía Se los cobran Nuevos Entonces Hay que manejar Con cuidado Si viene Atlanta Al área De Midtown Bucket Porque hay Decenas De motociclistas Que no están Tomando Las debidas Medidas De protección Y regresando A la nota Trump Está tan Fortalecido Que muchos De los demócratas Que le han venido Pidiendo A Joe Biden Que dimita Están Diciendo Que van A votar Por Donald Trump Porque Joe Biden No cumplió Con la economía No controló La inmigración Le quitó Presupuesto A los cuerpos Policíacos A las escuelas A los sistemas De salud Para ayudar A los migrantes En un momento En que hay Muchos americanos Desempleados Y con muchos Problemas Y muchas encuestas Ya enfocan A Donald Trump Como el Próximo Presidente De los Estados Unidos Y su Vicepresidente Es veterano De la Marina De Guerra De los Estados Unidos Es Navy SEAL Es abogado De profesión Tiene 37 años Muy culto Y viene Con todas Las ganas Me duele Porque Allí no va a sufrir López Obrador Ni los carteles Va a sufrir El pueblo De México Lamentablemente El pueblo De México Paga Los platos Rotos Con sangre Con desempleo Imagínense 20 millones De desocupados En las calles De las ciudades Fronterizas De México Y la frontera Cerrada La van a blindar De acuerdo A todo Lo que se está Ventilando En los nuevos Planes de gobierno La van a blindar Para que ya no Pase más Fentanil Y Donald Trump Se está Comprometiendo Con la ciudadanía A que el Fentanilo Va a ser Cosa Del pasado Mueren Más jóvenes Por el Fentanilo Que en las guerras Que en los accidentes Bueno Es alarmante La cifra Yo solamente Espero Que las Cosas Se hagan En un marco Legal Y que el Pueblo de México No sufra Porque ahí No es Claudia Sheinbaum Ni es López Ni la bola De burros Corruptos Que les rodean Quienes Pagarán Las consecuencias Lamentablemente Será El gran Pueblo de México Y no hay que Permitirlo Ojalá Y funcione Todo el documento Legal Que han estado Procesando Para Reclamar la Ilegalidad De la pasada Elección Presidencial Y que Realmente Se cancele Porque ni López Ni Claudia Sheinbaum Garantizan Seguridad Ni Ni realmente Un papel Preponderante Para poder Negociar Con los Estados Unidos De acuerdo A todo Lo que se está Diciendo En la Convención Republicana En pocas Palabras Trump No tiene Confianza Ya en México Y va Con todo Él Su interés Es poner Bien A los Norteamericanos No le Importa Y va a pasar Por encima De México Y va Sobre los Carteles Ya lo declaró Con todo El puño De la ley Quiera López O no lo quiera Y es triste Por lo que les digo Que lamentablemente El pueblo De México Es el que pone La sangre Y todas Las familias De miembros De carteles O de quienes Sean detenidos Vendiendo O consumiendo Drogas Van a ser También deportados No importa De acuerdo Al Patriot Act Al Acto Patriota Son traidores De los Estados Unidos Han hecho O vienen De un Estado Narco Fallido Y eso Justifica Inmediatamente La deportación Así es Que aquellos Que juraron Ciudadanía Y que dicen Que son ciudadanos Y que ni siquiera Han aprendido Inglés Que ni siquiera Han aprendido A respetar Las leyes De este país Y que han Consumido Drogas Van para afuera Triste Triste Pero es Lo que esta noche Llena Los titulares En los medios En Estados Unidos Buenas noches Buenos días Nos vemos Y nos escuchamos Mañana Hasta entonces Frank Durán Rosillo Te saluda Y los saluda A todos ustedes Su amiga María Celeste Arraraz Para invitarlos A que se suscriban A mi canal De YouTube María Celeste Arraraz Tal como mi nombre Donde les informo Todas las semanas Sobre entrevistas Que tienen Un tema Que ayuda A mejorarnos Como personas Y de paso Son interesantes Las pueden encontrar En mi canal De YouTube Así que los espero Y se suscriben Gratis Escuchaste El análisis De la noticia Transparente Como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo Jurando Volvirtual Somos De la noticia rutina Arrazo Migrato La noticia No nombre Espiritan Seスrequenco 兒